qué onda que me gusta les saluda mística gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día les traigo un vídeo de lo que fue los mis pensamientos ya que tuvimos ya lo que es el call of duty la verdad señores el color de modo warfare en la beta no olvides suscribirte y muy importante además activa las notificaciones para que te llegue cuando estoy subiendo vídeos o streams para cuando sepas también que estamos haciendo muchas muchas cosas nada más que se están viendo en el canal pero bueno señores mis pensamientos sobre lo que esperaba del call of duty modo warfare voy a hacer un poco sincero a mí la verdad que este tipo de juego siempre me ha gustado y siempre he sido fanático de este tipo de juegos así que me retiré un tiempo por estar jugando fortnite pero no digo que fuera no es bueno buenísimo me entretuvo me han detenido por varios años y me lo sigue haciendo todavía voy a empezar señores aquí están las armas como pueden ver ahí me realmente me emociona ver todo esto porque es con lo que yo me forjé como youtuber con call of duty las armas vienen siendo acá 47 casi lo que hemos venido viendo en lo que son la mayoría de call of duty en nada del otro mundo los este juego se está tratando un poco más sobre tratarlo de parecerse bastante a lo que es el modo por 4 3 así que si jugaste ese modo por 3 vas a tener un poquito familiarizado aunque la jugabilidad yo siento que si ha cambiado una manera notable ya voy a hablar de eso más adelante aquí lo que estoy haciendo es mostrándole todos los tipos de armas que hay por el momento a veces que después salen más armas así que también acuérdense que esta es la venta señores ok así que durante la venta si he tenido problemas de conexión si los he tenido como que me ha la guiado yo no tengo mal internet quiero aclarar entonces quiero pensar que por lo de la venta también señores ahora van a poder jugar todos juntos lo que es xbox playstation y pc va a ser en una sola red así que no van a estar divididos por ningún motivo así que eso es muy bueno ojalá no vaya a arruinar conexiones durante el juego así que vamos a pasar este es el menú de inicio por el momento sólo está abierto para poder jugar multiplayer la beta las casas si tú te notas y jugaste en uno de los tres es muy parecido pero la jugabilidad déjame decirte que la sentí muy diferente a la hora de disparar siento que es diferente otra cosa señores ahora ya puedes fíjate bien modificar tu arma en game o sea en el juego puedes estar en plena guerra aquí te puedes dar cuenta ya lo voy a hacer van a ver que aquí estaba yo y no te gustó como tenías equipada una arma o prefieres cambiarle aquí le puse algo y me estaba temblando mucho paz y vienes y la puedes evitar en el juego que se me hizo súper súper bueno porque a veces uno decía me voy a cambiar de arma mejor pero qué tal no quieres cambiarte de arma y quieres probarla como es en realidad en la en la acción con tales accesorios en el arma no que fue lo que estuve haciendo yo aquí poniéndole diferentes accesorios de alarma y probándola al mismo tiempo se los iba quitando y poniendo depende de lo que yo sentía así que eso se me hizo muy muy bueno que lo hayan agregado muchos que han jugado saben que es muy importante me puedes hacer los cambios porque no puedes ponerle tantos accesorios al arma así que tienes que sustituir unos con otros la verdad que es muy muy completo eso de poder cambiar las armas en el juego y muy muy bueno y gráficas como les digo se me hacen perfectas se me hacen muy buenos sonidos también se puede escuchar muy muy bien los sonidos de las bombas de las balas de todo y también recordar que ahora puntos no vas a no van a contar para tus kiltrois así que para tus rachas de que se ponen si matas tres te dan algo para poder matar más no no van a contar también desde el menú principal lógicamente puedes cambiar tus armas arreglarlas muy 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 bueno también cómo puedes ver el arma cómo le vas agregando las cosas se me hizo muy muy bien también puedes ver el clan también puedes ponerle clandos su calling card sus emblemas eso también lo puede hacer igual que en todos los demás espero que cuando ya salga lo que es la 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 versión original del juego y ya podamos tener desafíos y otros tipos de modos de juego para poderlos yo traer en este canal también y los desafíos que ustedes los puedan hacer y no los podamos hacer juntos así que este es otro mapa que se llama gracias a rey y en realidad no he encontrado para serte sincero un mapa en el cual yo diga me gusta me siento bien e inclusive si puedes jugarlo en este mapa que puede estar viendo ahorita si lo me gustó pero no fue como sentir aquí o como cuando jugamos en nooketown o algo que nos salía emocionado decías agua o este voy a jugar no he sentido un mapa así por el momento esperemos que después salgan de él es eso o salga más mapas en el original cuando ya salga y podamos engancharnos con un mapa hasta el momento no he jugado con un mapa estoy hablando la verdad y no nadie me paga por hablar bien o mal de ningún juego así que esta es la verdad el juego está bueno si está bueno el juego viene siendo lo que me preguntaban uno más de lo mismo entre sí y no les voy a explicar entre sí y no porque con lo tú no puede matar su esencia es colón duri es colón duri es matar que se maten enojarte el campero el campero es parte de la comunidad si no este juego fuera toda felicidad y no te hiciera enojarte regresar a jugar aunque molestan pero yo aquí ya sabía que iban a regresar por mí entonces y me puse a campear ya sabía encontrar y el juego así es esta es la dinámica a veces jugar con tus enemigos mira me voy a poner aquí porque sé que yo voy a sacar mi 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 kill soy en lo que ellos vienen a buscar porque yo sé que van a venir a buscarme ese es esa es la manera en que se juega entonces y si caes en el juego caes yo he caído ellos cayeron aquí vienen otra vez por mí y se puede cambiar si se puede cambiar como en todos con dudas esto no va a acabar esto no va a acabar así que miren cayendo los dos nuevamente yo me tengo que ir porque ya más no puedo no voy a ser tan exagerada hay gente que si se queda que es doble lo campero pero bueno regresando al tema si se puede campear claro que puede cambiar si hay hit markers si hay hit markers todavía pero menos eso sí menos hit markers eso sí lo puedo lo puedo asegurar que si te diviertes jugándolo sería un 70% que sí y un 30 que no si son de las personas que te gusta que no te gusta morir a cada rato y te desespera de estar muriendo este tipo de juego así es no he visto hasta el momento a nadie sacando rachas súper súper altas como que no está hecho para eso es muy difícil así que pero con el tiempo estoy muy seguro que si van a ver rachas altas en los juegos así que a mí la verdad yo disfruto jugándolo por el momento porque ya tenía tiempo de no jugar code duty y como yo estoy ansioso que salga lo fuerte pues ya lo grande lo completo para poder traer más vídeos sobre este juego siempre vamos a estar subiendo forma y otros tipos de contenido al canal pero se me hizo muy importante para la comunidad gamer mostrarles este tipo de de juegos también los canales de videojuegos en sí se había convertido solo de forma y porque pues porque este eso es lo que estábamos viendo pero esto vamos a estar haciendo de muchos tipos de juego así que bueno eso es todo señores el juego lo van a disfrutar vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo si tienes el dinero comparte lo no te vas a asumir cuando salga el juego vas a estar mucho tiempo jugándolo con muchos desafíos cosas que van a salir no creo que te puedas arrepentir de comprarlo tienes que tener plaza para poderlo jugar eso sí no es gratis así que es una pequeña inversión si por estar jugando el forner no habías comprado plaza plus o plaza como le llaman el plaza dice en inglés y plus en español pero como la palabra está dicho en inglés es plaza así que se me hace que puedes pedirlo para los palas navidades y despedirlo para las navidades con todo el plaza para que puedas jugar así que bueno yo me voy a despedir señores ese ha sido mi pensamiento de la calificación del 1 al 10 el 1 siendo la menos y el 10 siendo la peor la beta porque no ha salido el juego completo yo a este juego le voy a dar ocho señores porque su jugabilidad es perfecta me gusta me divertí sus gráficos son buenísimas porque quieren recrear lo que es el modo de golfe 3 sus sonidos son muy buenos sus armas están muy buenas no están muy fuertes no hacen mucho daño así que no mueres tan fácil ojo no mueres tan fácil así que esa es mi nota para él con lo que es el color de modo de la beta yo me voy a despedir señores muchas gracias a los que siempre dejan tu like no olvides suscribirte activo estas notificaciones gracias nuevamente por estar aquí en mi canal ya lo eres